Los jueces lo condenaron sin comprender que ladrillo Pues ser amable y sencillo, trabajador como un buey Ladrillo llora sus penas, pagando injusta condena Pagando injusta condena, porque mató en Buenos Aires Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña Sus dulces serenatas ya no se oyen más Los niños ya no tienen su amigo querido Que tantas moneditas le dan al pasar Los jueves y domingos pasa una viejita Con un paquetito para el que preso está Los niños le preguntan cuando sale ladrillo Solloza y le contesta, solo Dios sabrá Los jueces lo condenaron sin comprender que ladrillo Pues ser amable y sencillo, trabajador como un buey Ladrillo llora sus penas, pagando injusta condena Pagando injusta condena, porque mató en Buenos Aires Ladrillo está en la cárcel, el barrio lo extraña Sus dulces serenatas ya no se oyen más Los niños ya no tienen su amigo querido Que tantas moneditas le dan al pasar Los jueves y domingos pasa una viejita Con un paquetito para el que preso está Los niños le preguntan cuando sale ladrillo Solloza y le contesta, solo Dios sabrá Oh, 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 oh ¡Gracias por ver el video!